Menudo panorama le pinta hoy a Joseph Biden Jr. con la absolución del expresidente Donald John Trump, pues le da puerta abierta a que este último, en los siguientes cuatro años, comience a reconstruir el camino, tomando como base el actual capital político, el que habrá que mantener vigente y ocupado a través de acciones y declaraciones que alimenten ese espíritu genofobo por una nueva candidatura. Y es que las acciones llevadas a cabo por Biden en sus primeros 100 días de gobierno están enfocadas en atender en primera instancia la salud y lo que lleva aparejado, teniendo presente que hasta el momento ese país ocupa casi la quinta parte del total de personas fallecidas a causa del SARS-CoV-2 a nivel mundial, así como resolver urgentemente un asunto doméstico tan sensible como es la migración, ambos serán el blanco de los ataques del exmandatario. Por lo pronto, reabrir las fronteras a poco más de 25 mil personas que aún tienen casos activos como solicitantes de asilo bajo el programa de Remi en México o protocolo de protección de migrantes y que éstas puedan llevar a cabo su proceso a través de una migración ordenada y segura, en principio, muestra el interés del gobierno estadounidense por encontrar una solución a esta crisis humanitaria, lo que en contraste con la ausencia de corresponsabilidad del propio gobierno de México, que en el afán de legitimar las acciones de la ahora expresidente, aceptó sin recato alguno, todas y cada una de las condiciones impuestas y que ahora tendrá un precio más alto por pagar. Lo que en principio se ofreció como una estrategia para combatir la migración indocumentada y con irrestricto apego a los derechos humanos bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Migración, hoy se contrapone a lo establecido en los discursos del Ejecutivo Federal, exhibiendo las carencias de esta dependencia y donde un alto número de quejas por violación de derechos humanos son promovidas por migrantes indocumentados.